Bienvenidos artistas de Entre Casa, hoy estamos en el super estudio de Marcelo Protsky. ¿Cómo estás Marcelo? Buen día. Bueno, aquí estamos, pasando esta cuarentena, produciendo y sobrellevando un poco el momento difícil que nos tocó a todos, de la mejor manera posible, con la familia y con el laburo. Bien, bien. Relativamente bien, relativamente bien. Tengo un papá que vive con 96 años, tres hijos, estamos todos sobreviviendo este momento. Y el arte de alguna manera nos ayuda, me ayuda a poder hacerlo de una manera creativa que me permite dialogar un poco con lo que está pasando, de todas formas, a través de la obra, de las fotos, de las intervenciones, de las reflexiones, de los diálogos, de las distintas formas de encarar este momento así difícil para todos los seres humanos que estamos pasando. Esta especie de castigo bíblico, insospechado, inesperado, que nos pone a todos ante una nueva realidad. Claro. ¿Vos tenés tu estudio en tu casa? Tiene una misión buena. No, 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 tengo el estudio separado. Mi casa estaba antes al lado del estudio, pero ahora me quedé con el estudio y la casa, digamos, la... Tuvo que emigrar, la casa. Tuve que emigrar, fue a otra casa, alquilé una casa y se está haciendo un edificio donde yo vivía y el estudio lo mantuve, que está al lado de lo que era mi casa. ¿En qué barrio estás? Y es un estudio muy lindo, acá en Belgrano, en el Bajo Belgrano. En el Bajo Belgrano, muy cerca de Pampa y Libertador, así de los parques, de los clubes, de la posibilidad de salir un poco a correr. Del barrio chino, también. A pasear o a mirar un poco la naturaleza. Y bueno, es un lugar que ya llevo unos años aquí. Yo cuando estaba con la agencia de imágenes, Latin Stock, que estuve durante 30 años, estábamos en Coronel Día de Santa Fe durante 20 años y después nos mudamos a este pequeño edificio que construimos en ese momento y que eran todas las oficinas de la agencia. Y eso ya lo cerramos hace 3, 4 años porque ya no se venden más imágenes. Si bien la imagen tiene mayor importancia que nunca en la comunicación entre las personas, forma esencial del lenguaje, ya no tiene, digamos, el mismo reconocimiento profesional, el copyright, el derecho a autor, y entonces se hace difícil para los autores pues vivir de la venta de derechos en las obras. Claro, la imagen, cuántas imágenes se usan sin permiso. Ya lo que fue todo, todos los años. Y las imágenes la gente las quiere bajar de la web, no reconoce mucho los derechos, a menos que sea para un uso publicitario o un uso de otro tipo. Comercial, pero si no, digamos, el día a día de la comercialización de los archivos de los fotógrafos fue siempre una enorme cantidad de usos posibles en gráfica, en todo tipo de comunicaciones, en enciclopedias, en diarios, en revistas, y todo eso ha venido cayendo con la disminución en el uso del papel y de las publicaciones escritas en el papel. Y entonces, bueno, todo lo que fue una industria, una pequeña industria de producción de imágenes de archivo, de alguna manera está de capa caída o dejando de existir, y entre eso, nosotros, Latinoamérica, tuvimos 30 años haciendo eso en toda América Latina, y ahora, bueno, los conocimientos que de alguna manera adquirí como director de la agencia, ahora, de alguna manera, los aplico en mi obra, la búsqueda de imágenes de archivo, el reconocimiento de los lugares donde se encuentran, la forma en que se negocian los derechos, todo eso, de alguna manera, quedó como un conocimiento profesional que forma parte de mi actividad artística. Claro. Y nos podés mostrar un poco tu estudio, cómo ahora estás rodeado de un ambiente muy interesante. Voy a empezar por mis materiales de trabajo. ¡Ay, qué lindura! Estos son mis materiales, todos mis elementos con los que trabajo. Y después está el estudio, que es un lugar con muy buenas ventanas, y donde está un poco un lugar donde yo recibía, digamos, profesionales, curadores, artistas. Tengo todo un sistema acá de grillas, para amanecer las obras. Se me cayó una en ese momento, me dio un movimiento raro. Están acá todas las obras. Digamos que expongo, y arriba, no sé si se ve arriba. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve arriba? Sí. En mi biblioteca, que es, digamos, una de las bibliotecas de fotolibros y de libros de arte. Importante, llevo muchos años, yo, juntando fotolibros, y además, más o menos hace unos 15 años, 20 años, hicimos una donación. En ese momento la gente funcionaba bien, iba bien como actividad social, y entonces compramos 500 libros de fotografía y nos vamos a la Biblioteca Nacional, cuando dirigía la Biblioteca Héctor Llanover, un poeta y librero, tiene una librería norte, su hija, ahí va, existe ahora. Y él dirigía la biblioteca, entonces él conocía mucho del valor de los fotolibros, porque tenía muchos en su librería y a su vez tenía muchos clientes de fotolibros. Entonces, cuando le ofrecí donarle, porque no había ningún lugar público en Buenos Aires para mirar fotolibros, solamente en las bibliotecas privadas, de Juan Tramny y de Sarafacio, pero bueno, eso no es fácil de acceder. Entonces, en ese momento, nos iba bien económicamente, hicimos una fundación y donamos los libros que están en el tercer piso de la Biblioteca Nacional para consulta pública todos los días. No sé si ahora funciona la biblioteca, supongo que no. No sé, no creo, no creo. Pero bueno, en circunstancias normales, en el tercer piso, en la mapoteca, donde están todos los mapas de la biblioteca y la colección fotográfica, que se creó un poco después de la donación de los fotolibros, se creó una colección fotográfica con todas las fotografías que tenía la Biblioteca Nacional, y entonces la biblioteca está en unos estantes en la que es libre el acceso. O sea, invito a todos los fotógrafos y fotógrafas jóvenes que no conocen a fondo la historia de la fotografía a acercarse al servicio de la Biblioteca Nacional cuando ésta esté abierta, y ahí es de libre acceso la posibilidad de consultar 500 libros, así directamente lo hacen aquel, estos libros de fotografía que quedaron de aquella fundación. Después eso ya terminó y seguí comprando libros para mí, y tengo esta biblioteca que es un factor fundamental así de consulta para mí, para mis hijos, para los amigos, para estar todo el tiempo mirando qué es lo que se hace, qué es lo que hacemos los fotógrafos, qué más se hace, dónde se hace, cómo se hace. No hay una, digamos, hay una circulación permanente de las imágenes de todo el mundo, y una influencia mutua entre modos de ver, entre los autores, creadores, digamos, y fotógrafos del mundo, así como los artistas. Hay un diálogo permanente de obra, y eso está presente en los libros. Por suerte, ahora hay más organizaciones, fundaciones, Turma, la Fundación La Riviere, o las organizaciones dedicadas a la fotografía, en parte, que tienen sus bibliotecas de acceso a quien lo solicita, y entonces hay más lugares. Pero bueno, esta es una biblioteca pública. Eso es lo que me quedó un poco de la época de que los negocios iban muy bien para dejar algo concreto en el espacio público, y esa fue una de mis primeras experiencias, digamos, de trabajo con lo público, aparte, por supuesto, de la otra experiencia fundamental, ya no dedicada a la fotografía, sino a la memoria en general, que fue participar de la creación y fundación del Parque de la Memoria. Claro, sí, fundamental eso. Y ahora estamos en los días de Buenos Aires Foto, y quería ver con vos tu selección de obras que están participando en la feria. Ahora voy a ver si comparto pantalla, si la cámara me acompaña. A ver, a partir de pantalla. Igual, como esto de entrecasas, si hay algunos problemas de conexión o de sonido, ahora que a llevarlo con buena voluntad. Con total... Está la tapa del libro, está la tapa del libro. La tapa del libro, pero que es una obra de las que está disponible en Buenos Aires Foto, ahora, ¿no? Sí, esta es Teresa Verganza, una soprano española. ¿Hay otra? Sí, esta es una foto en Washington, en 2017, de la Marcha de las Mujeres. Sí, estoy haciendo una mezcla medio rápida. Tiene que ver con el inicio de la gestión de este presidente ultraconservador. Entonces, la Marcha de las Mujeres, de Women's March contra Trump, en la avenida Pensilvania, en Washington. Es muy interesante esta imagen porque fue censurada. Después la presentaron públicamente, una copia de esta fotografía, en los archivos nacionales de Estados Unidos. Es una fotografía de Mario Tama, de Getty Images. Entonces, yo la licencié para utilizar un proyecto artístico. Y cuando la presentaron a los National Archives en Washington, la censuraron. Censuraron unas partes de la fotografía donde dice, por ejemplo, ahí a la izquierda, God hates Trump, a la izquierda en amarillo. Sí, 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 acá. O abajo a la derecha, que hay otros elementos sobre los derechos de las mujeres. Eso fue censurado. Entonces, por supuesto, como cada vez que se censura algo, la obra se vio muchísimo más, la foto se vio en todos los diarios. En Washington Post. Y yo la intervine como parte de un proyecto en el que estuve trabajando este año para hacer una muestra en el International Center of Photography de Nueva York, que todavía no tiene fecha. Y va a ser ahora, pero se ha postergado por la pandemia. Pero bueno, esto forma parte del proceso de producción de esta exposición, el Fire of Ideas, el juego de las ideas en el International Center of Photography de Nueva York. Esta es una foto de mi serie de 1968. Es una foto hecha en Dakar, en 1968, de la agencia France Press. No había ninguna imagen de la represión que había hecho el gobierno de Senegal contra las manifestaciones estudiantiles. Esta fue mi primera imagen relacionada con el movimiento estudiantil en África. La conseguí en France Press, en las oficinas de París, y la intervine. Y es muy interesante, primero porque nunca se había publicado, y después porque la forma en la que se manifiesta aquí la manifestación son los zapatos dejados en la huida por los manifestantes. Y como tu mano, tu intervención de color, pone en primer plano eso, ¿no? Esos zapatos. Sí, claro, en primer plano están, pero digamos, al ser coloreados e intervenidos, como con cualquier otra de las imágenes que intervengo, se produce una modificación en la apreciación de la imagen, un cambio en el punctum, un desvío en función de un proyecto de mirada determinado hacia qué es lo que me resulta de mayor interés en la fotografía, para poder, digamos, reformularla y replantearla en el conjunto y en el contexto de una obra más amplia, como en 1968, El Fuego de las Ideas, que son dos par de libros, hice sobre esto y que tiene 55 imágenes de África, América Latina, Europa, Estados Unidos, todo el mundo, Asia, lo que pasó en el 68 en ese lugar. En cada lugar y cada uno de los lugares tiene una investigación específica que yo tomo un tiempo para investigar el caso en cada lugar, para poder escribir sobre la imagen, en este caso no fue necesario escribir ninguna consigna, estaba todo dicho con los zapatos, pero en el texto inferior es como una especie de epígrafe poético, artístico, político, en el que yo comento lo que la imagen muestra y lo sitúo en el contexto de la realidad de ese país. En este caso es un texto francés, porque yo trato de escribir los textos en los idiomas que conozco cuando están en los países, entonces escribo en inglés, en portugués, en francés, y este texto extiende un poco lo que la imagen cuenta, los obreros y los estudiantes marchan a la rueda de Dakar para pedir una mayor participación política, confrontaciones físicas, las primógenas, el 31 de mayo de 1968, hubo 30 heridos, etc. Cuento la historia de este lugar y de esta imagen en ese momento y en ese contexto, para relacionarla con otros contextos, en otros lugares que todos juntos arman un poco el espíritu de los tiempos, el espíritu de esos tiempos, y nos cuentan un poco la historia del 68 y de todas las ideas. Bueno, acá en Argentina. Esta es en Córdoba, es en Córdobazo, esto no es el 68, es el 69, es como un coletazo del 68, en la Argentina el 68 fue en el 69, en Córdobazo. Yo hice tres imágenes del Córdobazo dentro de esta serie, que están publicadas, una de ellas está publicada en los libros, o las otras, así se les puede publicar los libros, y esta muestra justamente la resistencia, las barricadas, los humos y los trabajadores en la calle, en ese gran movimiento que fue el Córdobazo, que fue el inicio de un proceso de transformación profunda de la Argentina, con la incorporación de estudiantes, trabajadores a las luchas sociales de una manera activa, pero que después culminó en un proceso, digamos, terminó con un proceso más violento de represión y de reacción, que fue la dictadura militar, o sea que todo eso está interrelacionado con la propia historia. Ahora yo quería preguntarte cómo es, cómo nosotros vemos estas imágenes, pero no, no sabemos cómo vos llegás a esta imagen final, o sea, vos trabajás con esos marcadores y esos lápices que veíamos ahí, sobre una copia, trabajás en forma digital, el color, ¿cómo es tu proceso de producción, digamos, de tus imágenes? Bueno, vamos a hablar del proceso de esta serie, de esta serie. No solamente, sí, no solamente, digamos, hago esto, hago muchas otras cosas, como Miguel Sabela, por profesiones visuales, el trabajo de Colón tiene muchas fotos directas, fotos intervenidas, pero cuando yo decido, como en este caso, 1968, o mi trabajo de África, que también tiene similares características, lo primero que hago es investigar la imagen, buscar la imagen adecuada para contar la historia de la que estoy hablando. En el caso de la investigación sobre 1988, me llevó cuatro años, o sea que lo fui haciendo lentamente, a lo largo del tiempo, con el ayudo de Little Help for My Friends, es decir, mucha gente al saber, o empezar a ver las primeras imágenes, estaba haciendo, se acercó con ideas, con propuestas, mirá, aquí también pasó algo, en Jamaica, no sé, en la República Checa, por supuesto, Praga, se fueron acercando, busqué, cuando quería hacer una exposición en Canadá, busqué, en Canadá encontré, con un fotógrafo que me presentó la, al galerio contrario, cada foto es en detalle de una investigación que me lleva a la imagen. Claro. Puede ser una investigación en agencias, puede ser en universidades, puede ser en archivos de fotógrafos, puede ser en colecciones, puede ser en instituciones, en fundaciones, puede ser con ayuda de curadores con los que desarrolla un proyecto, como cuando lo hice para Lisboa, el Museo Bernardo, la curadora Ines Valle, que me curó la exposición, buscó para mí las imágenes sobre la independencia de Angola, Mozambique y Guinea de Portugal, en archivos en Portugal, en Lisboa, cada una de las imágenes tiene la historia con la cual llego a ella, y, aparte de llegar a ella, yo necesito una imagen en alta resolución, con todos los derechos, no puedo, no me sirve una imagen en bajada. Sería el colmo de... Sería una imagen con los derechos, con los cuales negocio con los... Claro, sería... ...con los dueños de esos derechos. Sería el colmo de director de Latin Stork, no trabajar con imágenes... ...con derechos, ¿no? No, 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 por supuesto. Yo no soy muy escritor de Latin Stork, Latin Stork es parte de mi historia, pero, por supuesto, mi vida y mi idea es reconocer los derechos autores de los fotógrafos, ya que de eso vivimos. Por eso, cada vez que yo necesito una imagen, tengo que licenciar los derechos y lo hago directamente con los fotógrafos, pagándole, o a veces me la ceden, o la hago un intercambio, cada caso es un caso. Claro, claro. En el caso de las fundaciones, a veces me la ceden con citar el nombre, a veces me la cobran, en las agencias, por supuesto, me cobran. Es todo un proceso de investigación y de negociación de derechos autorales. Una vez que esos derechos están asegurados, yo obtengo la imagen en alta resolución, que es la única que me sirve, porque los detalles son muy importantes en mi trabajo, los detalles de la imagen original, para poderlo releer, replantear y reformular en el marco de un proyecto más amplio que incluye muchos lugares. Entonces, una vez que la tengo en alta resolución, la copio en papel, algodón, jona y mule, en 60 por 90, para, digamos, unas copias definitivas, o algunas pruebas de autor que hago un poco más chicas, en un laboratorio, y una vez que las tengo copiadas, si son originales en blanco y negro, mejor, y si son originales en color, las paso a blanco y negro, y en ese momento las intervengo con todos estos elementos que viste, con crayones, con témperas, con acuarelas, con lápices, con marcadores, con todo tipo de recursos visuales, que fui desarrollando una técnica especial para hacer esto con el tiempo, y entonces, es una mezcla entre pintura y fotografía, nunca utilizo ninguna herramienta digital para hacer la obra. Yo no soy especialmente bueno en Photoshop, tengo, digamos, no soy nacido digital, sino que nací antes, cuando no existía ni el fax, empecé la agencia que no existía ni el fax, nos dejábamos con la agencia mandando cartas por correo a Italia a ver si querían mandarnos la representación de una imagen, buscando las direcciones de las agencias italianas, en la embajada, en una guía de teléfono, o sea, una época prehistórica en la fotografía, ahí empezamos la agencia, entonces, ahora, digamos, yo puedo manejar el Photoshop, pero de una manera muy básica, entonces, en realidad, el programa que tengo en la cabeza y en la mano, dejarla con la mano, es más difícil de copiar, es decir, es más difícil de, digamos, me permite a mí mantener un estilo propio de hacer las cosas un poco con la libertad necesaria, para no tener que depender del software que nadie pensó, más que yo mismo, en mi propia mano, y entonces, con eso estoy más tranquilo, para trabajar, no tengo, no tengo la, digamos, los momentos de crisis, de que se me para la compu, de que no me alcanza la memoria, de que no, una vez que la tengo la foto sobre mi mesa de trabajo, ya, este, me pongo a laburar, y entonces, este, digamos, todas las obras de cada serie son originales, o sea, no hago copias digitales, una vez que intervenga una imagen, hago siete de cada una, pero son todas originales, las hago de nuevo, porque además, cada vez son distintas, ligeramente distintas, o más o menos distintas, de acuerdo al humor que tenga en el día, claro, y entonces, se va constituyendo un conjunto de, un body of work, un conjunto de obra, de, de la temática que abordo, y después eso lo circulo en instituciones, en museos, en la vida, en todo lo que tiene que ver con, bueno, son muchos años, digamos, que yo estoy trabajando, y ahora además, ya cerré la agencia, mi única actividad, en este momento, es, fundamentalmente, la producción de obra, y la realización de muestras, y trabajar en el circuito del arte, y el diálogo que se implica, eso es lo que hago, entonces, acá puse, lo que elegí hacer, y lo que me gusta. Precioso, acá puse para ver, tu otra serie, grande de trabajos, que son tus correspondencias visuales, que venís manteniendo, desde hace, más de 15 años, con diversos artistas, ¿no? Este, este diálogo, que, que siguió en cuarentena, ¿no? Sí, yo, más o menos, cuando terminé, Memoria y Construcción, que fue el último libro que hice relacionado con los temas de la represión a la dictadura, primero fue Buena Memoria, del 97, después Nexo en el 2001, y Memoria y Construcción en el 2005, quise hacer otra cosa, y esta cosa, otra cosa, fue trabajar solo al lenguaje visual, es decir, ver de qué manera se podía utilizar la imagen como forma de conversación, y entonces, primero con Manel Esclusa, que fue mi maestro, y después con muchos otros fotógrafos, fuimos desarrollando estas conversaciones con imágenes, que son un poco una investigación sobre hasta dónde somos capaces de llegar con una comunicación exclusivamente visual, esta es una fototomía de un trabajo sobre Colombia, esta es una reflexión de Nicolás Janoski sobre la raza blanca, y la raza negra en la Argentina, la castrombapa de América blanqueado, cada una de las imágenes va desarrollando una conversación y desarrollando una estructura de diálogo visual, y esto lo hemos después publicado como varios libros, en internet, en distintas plataformas, en exposiciones, lo pusimos en la coleta, esta correspondencia con Nicolás, que es muy reciente, la terminamos durante la pandemia, y en un momento determinado, es bastante evidente, digamos, la presencia de la pandemia en las imágenes, y otras, como hice con Martín Parr, con Pablo Ortiz Monasterio, se publicaron, las mostramos también en la Universidad de Princeton, en México, en el Centro de Imágenes, es decir, es un tipo de trabajo que ha tenido mucho desarrollo, Martín Parr también fue uno de mis interlocutores, hicimos un libro con él sobre esto, es decir, es interesante conversar con imágenes, es interesante dialogar con imágenes. Acá no solo es con fotógrafos, sino con un dibujante, ¿no? Como Martín Kovensky. Claro, Martín Kovensky es un artista argentino que vive en Córdoba, en la cumbre, dibuja, trabajó mucho tiempo en la Nación, creo que de ahí lo conoces. lo conozco, lo conozco, sí. Normalmente, y él conmigo tuvimos una conversación diferente, porque yo mando imágenes y él dibuja, entonces es una comunicación visual muy interesante, realmente duró varios años, la interrumpimos hace unos años y la retomamos ahora hace poquito en la pandemia para concluirla. estas son todavía imágenes de los dibujos de la etapa anterior y en las próximas imágenes llegamos al 2020 donde creo que la siguiente ya, aquí ya empieza digamos esta foto me encanta. Esta foto me encanta. Sí, esto es el principio de la pandemia, los dolores de cabeza y las dudas en la cabeza, ¿no? ahí lo sigue Nick Martín. Es como que las imágenes no necesariamente responden al estilo de la obra sino que es como una obra que el estilo es de a dos, ¿no? Como que se intercambian digamos estímulos. Sí, sí, es una obra interactiva, es una obra colectiva, es una obra compartida. A mí me interesa mucho trabajar digamos con otros, me interesa trabajar con otros en todos los sentidos, con curadores, con escritores, con músicos, yo hice una ópera hace un año en Teatro Colón con un director de teatro Matías Fellman y un compositor de la música. Ah, vemos acá también tu trabajo en el Colón, mirá, que lo tenemos para compartir. Nicolás Barchao, que es un músico de música contemporánea y creó toda la música de esta ópera. Acá estamos. Este no, este es el libro, el libro del Teatro Colón, que me encargó el Teatro Colón a hacer un libro de arte sobre su historia y sobre su naturaleza. Estas, por ejemplo, son imágenes mías del teatro, de la naturaleza, o sea, de la plaza. Y hay estos comentarios de texto que fui haciendo para el libro y hay muchos textos de escritores e intelectuales argentinos e internacionales que han escrito en su obra sobre el Teatro Colón. La música atraviesa el tiempo. ¿Y esto ya está impreso, este libro? Hay una referencia a un texto de un tenor que habla del Teatro Colón y su relación afectuosa con él como uno de los mejores teatros del mundo. Acá hay un comentario de toda arquitectura clásica remite al Partenón. Este díptico, la tragedia y la comedia se construyen aquí, que son nada más que imágenes de la fachada, el teatro. Pero reformuladas de esta manera forman parte de su propia narrativa, Ginastera, Frente al Teatro, Tostanini. Y algunas imágenes son mías, otras son del archivo del Teatro Colón al que tuve pleno acceso y las interviene como esta o esta. Esta que también está en Buenos Aires Foto. También está en Buenos Aires Foto, tiene los papelitos para aplaudir a Teresa Verganza, este tiene papelitos, también tiene que ver con una referencia a la época de la dictadura que durante el Mundial junto a los milicos decían tiren papelitos, hicimos justamente una muestra en el Parque de la Memoria cuando recordamos el Mundial durante la dictadura que se llamó tiren papelitos, entonces esto resignificado y reformulado está en el Teatro Colón. Es decir, hay una serie de guiños y de referencias tácitas, indirectas, poéticas a otras realidades, y los palcos de la época de oro del teatro de los años 30. Que me encanta esa frase. La gente regala las lámparas amarillas del Teatro Colón. Qué genial este trabajo. Y esto, el libro ya se consigue. Estás a la de atrás y volvés a la de atrás que es muy interesante porque, bueno, si no, estaba ahí este... ¿Esta? No, anterior, pero no importa, estaba, digamos, el momento en que se estaba pintando la cúpula. Esta es una foto de Cópola. Esta es una foto de Cópola. No, estas son todas... Esta, esta es una obra en la que justamente Raúl Soldi está pintando el techo. Es una belleza. del Teatro Colón alrededor de la Gran Lámpara se hizo un andamio como hacía Michelangelo en la Capilla Sixtina para pintar el techo del Teatro Colón la obra de Soldi. Bueno, es una imagen que encontré en el archivo y me pareció muy interesante. cuando estuvieron refaccionándolo volvieron a hacer ese andamio y yo hice una nota para el diario y lo subí y vi eso desde esta altura que es increíble. Es increíble. Y la lámpara que parece de oro es de hojalata. Vos la ves y es una locura el teatro. Y bueno, el teatro es el teatro. Todo parece lo que no es y es lo que no parece o es lo que parece o finalmente es porque se representa como lo que es. Hay esa ambigüedad permanente en el teatro que también tiene que ver con la ambigüedad de la fotografía. Claro. El libro sigue después y se centra en un tema que fueron los migrantes y como los migrantes italianos y franceses y rusos que construyeron el teatro entonces por encargo de María Victoria Alcaraz que es directora pude digamos focalizarme en ese aspecto el aspecto de la importancia que tuvo la migración italiana y la migración en francesa y la migración en general para crear la cultura del teatro colombiano. ese libro es un libro muy especial es el primer libro que encargan a un artista en el teatro para hablar sobre el teatro y digamos aparte de los libros clásicos que hacen los teatros los libros de danza los libros más institucionales este es un libro más libre más personal y sí un libro de artista pero estoy muy feliz de haberlo hecho con el teatro y después eso me permitió entrar en contacto un poco con toda la estructura del teatro con los distintos departamentos que fui a fotografiar durante tres años uno por uno conocí el CTC el centro de experimentación del teatro Colón y ahí se estableció la relación que llevó a la creación de la ópera 1968 ópera contemporánea que estrenamos en diciembre del 2018 y que fue mi primera digamos experiencia política y muy interesante la posibilidad de extender las disciplinas y de trabajar y trabajamos con Nicolás no con Chasqui con Alejandro Chasqui en toda la producción de una serie de videos lo entrevistaste el otro día yo soy amigo de él hicimos una serie de más o menos 18 minutos de video que se presentaban en otras pantallas simultáneas en una gran sala dentro del centro de experimentación y la gente tenía una experiencia inmersiva de las imágenes del 68 y de mis intervenciones sobre ellas en una gran experiencia interactiva con sonido con música con textos escritos por Feldman sobre el 68 nosotros no estábamos necesariamente de acuerdo Feldman Marchand y yo sobre lo que el 68 nos dejó como conclusión entonces había al final de la ópera una discusión entre nosotros en el escenario sobre lo que nos dejó el 68 y todo eso estaba presente al final terminaba con una muestra de mi foto del 68 en una sala del 70 de la ópera de la ópera de la ópera de la ópera y bueno ahí la tenemos como grabando pero como todo lo que es teatro ópera es efímero hay que vivirlo en el momento y fue una vivencia extraordinariamente bueno desde la fotografía desde la fotografía desde la imagen desde el video pero en diálogo con la cultura en general con la historia con la memoria que uno puede ver qué lindo bueno lindísimo el recorrido por toda tu obra por tus diferentes trabajos y por tu estudio así que muchas gracias por todo este rato que nos sumergiste en diferentes universos bueno gracias a vos María Paula por invitarme gracias a la audiencia por tener la paciencia de escucharnos un placer y creo que en este nuevo escenario en el que vivimos este tipo de diálogos es una forma más una forma interesante de hacer conocer nuestro trabajo y te agradezco que hayas iniciado esta serie de artistas entre casa porque me parece muy positivo conocer la opinión de mis colegas y llegar a un público más amplio más joven que el que siempre va a las galerías con la obra proponiendo como siempre preguntas interrogantes y dejando cosas en el aire lo que me parece que vale la pena está bueno buenísimo Marcelo bueno muchísimas gracias un abrazo y seguimos viendo tu trabajo gracias gracias a vos un abrazo chau chau